bienvenidos a este vídeo producido por nivel a para mostrarles cómo invitar a estudiantes en google classroom la primera manera de hacerlo es compartiendo el código de clase el cual encontrarán aquí justo debajo del nombre de la clase le damos clic a mostrar y se va a proyectar el código de clase en caso que queramos proyectar más grande aún hay un botón en la parte inferior derecha que dice pantalla completa si le damos clic se podrá ver de manera más grande para salir le damos clic a la equis la otra manera de invitar estudiantes es usando los correos electrónicos en la pestaña personas en la parte superior hacemos clic en el icono de invitar estudiantes o invitar a alumnos y digitamos sus correos electrónicos al comenzar a digitar debemos ver las opciones les damos clic y vamos escogiendo los estudiantes que queremos invitar una vez completemos la lista hacemos clic en invitar y listo los estudiantes sólo deben aceptar la invitación e ingresar a nuestro classroom